Amigos, pues acabamos de dejar al Yossi allá encerrado en el baño. Necesitamos purándome porque este güey no trae dinero y lo quiero dejar aquí, güey. Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos los Cevichurros Show. Así es, amigos, el día de hoy les traemos otro video entretenido, perro y épico. No puede faltar, no puede faltar la palabra épico. Cevichurros épicos a la vez. Cevichurros épicos a la vez. Cevichurros épicos a la vez. Eh, güey, deberíamos de cambiarle el nombre, güey. No sé, estoy pensando en eso. Cevichurros épicos a la vez. Cevichurros épicos a la vez. Amigos, pues el video del día de hoy vamos aquí a grabar unos videos para Facebook porque mucha gente nos ha estado preguntando por Instagram. Si ahora no sigues, aquí se lo vamos a dejar aquí abajito para que nos sigas. Quisimos hacerle este video porque mucha gente no, no... Hay veces que estamos un poco inactivos en el YouTube, pero estamos activos en la página de Facebook porque también en el Facebook subimos contenido, pues. Y subimos de todo, güey. Es un contenido un poquito más diferente al de aquí, pero el de allá, el del Facebook, pues es algo como que más para agarracura, pues más entretenido, más acá, más show, más... Ahí sacamos como que el actor que traemos dentro, el Eugenio Derbez que traemos dentro. Sí, güey, y es como que le metemos más ingenio en la chingada, ¿no? Como que decimos, eh, güey, podemos hacer de este chiste, vamos a hacer este tipo de videos, güey. No sé si lo han visto uno que... En el tuyo, güey. ¿Cuál? En el del Regino, por ejemplo. En el Regino. En el que su esposa se le va con otro vato. Si ya has visto esos videos, aquí coméntalos aquí abajito. Comenta qué videos de la página de Face has visto y se te han quedado aquí como que grabados de que, ah, este video se pasa donde debe, está bien perra. Y pues ahí, ahí andamos, amigos. Y pues ahorita, pues vamos a grabar un video para Face y llegamos aquí por un compa de nosotros. Ahorita se lo vamos a presentar, es un amigo que, que pues también es payaso. Se dedica a lo mismo, anda en estos, camarada. De hecho, pues no es de aquí, es de... ¿Dónde es este, güey? De la ciudad de Mazatlán. De Mazatlán, Sinaloa. Y pues, camarada, camarada, te lo vamos a presentar para que lo conozcan. Y si ya lo conoces, coméntale aquí abajo si ya lo conoces. Pues dale, dale. Y bueno, amigos, pues ya llegó aquí nuestro camarada, del que le estábamos hablando ahorita. Estábamos diciendo pura cosa bonita de ti, güey. Sí, ya te imaginas. Estamos echando flores. Él es nuestro compa Peperoni, el payaso Peperoni de Mazatlán, Sinaloa. ¡Ea! ¡Ele aplaude, aplaude! Bien motivado, con toda la actitud. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. ¡Ele, güey! Mucha gente te sabe preguntar, este güey, qué onda. De dónde, de dónde se conocen. A lo mejor ya gente, seguidores que tenemos en Mazatlán, pues él es un payaso que se pone ahí en el malecón. Y ahorita, pues, aquí anda chameando, ahorita aquí en la ciudad. Y pues, nos contactamos con él. ¡Eh, güey! ¿Qué onda, güey? Pues hay que vernos, hay que tomarnos una cervecilla. ¡Ay, ay, ay! Es que, por cierto, no vamos, no es cierto. Estoy borracho. Me voy a borrachar para ver si aflojaba, pero no soy fácil. No, amigo, pues este güey también se dedica a lo mismo que nosotros. Tiene una plaza, pues ahí en el malecón de Mazatlán, Sinaloa. Igual se le llena macizo, ¿ah, güey? Sí, no. ¿Qué tiene, güey? ¿Están nerviosos o qué? Eh, no, 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 está bien bonito, güey. Este güey sí se pinta y la no como este estúpido. No, yo, yo susto. No, pero es diferente de ustedes tan bonitos, pues, sí, no. Yo ocupo pintarme más. Y bueno, amigos, pues ahorita vamos a grabar aquí unos videitos para ir para el Face, como les dijimos. Y pues, nos vamos a vestir de santas. Y pues ya nos le vamos a explicar mucho el video, ahorita que nos miren vestidos de santas. Hoy se van a dar una idea más o menos, pues, ¿quédense a ver este video? Sí, quédense a verlo, quédense a verlo, porque estamos en fecha navideña, entonces nos tocó vestirlo de santas y a ver qué madre hacemos. Por cierto, gracias a nuestro compa Cholo Venado, porque nos prestó un traje y, pues, pinchi Cholo, güey. Pinchi Cholo, según el Cholo iba a estar aquí también, loco, y nos dejó abajo, pero ni pedo, está bien, está bien. Coméntenle ahí abajo, hashtag Cholo Queda Mal. Sí, Cholo Queda Mal, coméntenle ahí. Y, pues, amigos, para cuando salga este video, lo mejor ya fue Navidad. Feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo, felices posadas, felices fiestas. Cuiden a sus hijos, que no tiren cohetes. Bueno, vámonos, güey, pues. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí traemos los trajezones, los trajes a la Santa. Ah, también llegamos aquí por nuestro compa Ramón. La gente también ya lo ha visto en videos. Qué show. Qué, güey, parece que acá. ¿Cómo se le dice ese tipo de Cholo, güey? Sí, sí, sí. Vente. Bueno, ahorita se van a cambiar acá bien perro. A ver, háganse la pregunta. ¿Cuál traje creen que sea el del Cholo? ¿El que viene aquí o el que viene aquí? Chicho, ya te bien putean las mochilas de Lugueritz. Bueno, ahorita vamos a hacer unas tomas épicas de los Santas, ahorita, ahorita. Aquí venimos con los Santas, los Santas de... Eh, güey, ¿qué les pasao, güey? Se miran como Santas. De la Guisánchez. De la Guisánchez. Eh, güey, tú, a ver, güey, voltea bien, güey. No, todo bien, güey. No, esto se mete en el personaje machillito del pedo, güey. Eh, güey, imagínense, güey, estaría bien cura ser como de Santas, güey. Pero que anduvieran bien pedos, güey, acá, güey. Y andamos, güey. Y acá con el traje todo coche. Y no, pero no, se me hace que se agüita el Cholo, güey. O sea, güey, está el Santa original. Sí se agüita. No, y luego los niños, ¿qué van a decir de ustedes? Ah, güey, ya no van a querer ir en papá, no. Ya las niñas están cambiadas. Ah, ya, ya. Ya todo. Ana, esta carta te voy a decir que... No te voy a traer nada, tío. No te voy a traer nada, güey. Ni tú no te voy a traer nada, loco, güey. Me dijo tu mamá, güey. ¿Por qué, Santa? Pues si yo me porto bien. Ah, güey, que es otra vez, güey. Oye, ¿cómo le cambia la voz a Santa? Uy, ay, no. No está bien, güey. Como que Dios no tiene la voz, güey. De repente está triste. De repente está enojado, güey. A Santa le vale madre a todo, güey. Ya que venimos a grabar el video, ya estamos a punto de comenzar aquí en el semáforo. Y, pues, nomás a esperar. Esa parte, si quieres ver ese video, vete a nuestra página de Facebook, que la vamos a dejar aquí abajito. Y, pues, pues sigan viendo, porque, pues, este video se tiene que poner épico. Amigos, pues, ya terminamos. Bueno, no hemos terminado todavía, sino que quisimos hacer una pausa para venir a comer. Bueno, los plebes, porque yo acabo de desayunar ahorita hace ratillo, entonces no trae hambre. Pero, ¿qué es, güey? Allá están pidiendo la comida, diré, güey. Allá están bien contentíos, bien contentíos. Parece que van a pedir unas enchiladas. Ah, no sé, ahorita les vamos a mostrar qué es lo que van a comer. Y, pues, quédense, porque esto cada vez se está poniendo como que más entretenidillo. Así es. Güey, güey, la neta que ya se me antojó, güey. ¿Para qué comen, güey? ¿Para qué comen en tu casa, güey? Mira. ¿Cómo le faltan las rulitas? Ay, agarra cuchillo, ¿para qué? Si en tu casa come con las manos, a puños. ¿Para cómo comen? ¿Para cómo comen? Eh, güey, se mira bien perrón, güey. ¿Qué manchito es el totopo? Totopo. Totopo, totopo, totopo. ¿Qué calificación le da a la señora de la enchilada? No, ¿por mañana o qué? Un ocho, güey. ¿Un ocho? ¿Por qué un ocho, güey? No tienen sabor a los frijoles. ¿No tienen sabor a los frijoles? No. ¿Pues más ameneta, güey? ¿Saben como a frijoles, güey? ¿Sí? No, pues, madre... No tienen otro sabor, pues. ¿No le he quitado el sabor a frijoles, entonces? No. Ni pepe. ¿Qué me come, güey? Ni pepe. Qué bonito, güey, miro aquí, güey. Yo también, güey. Dios, si tenso mirar bien bonito acá. ¿Eh? Está bien. Ay, 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 ay. ¡Eh, güey! ¡Ay, no me asustaste, güey! ¿Qué, güey? Está bien chiquito el baño, güey. ¿Qué te manda a meterte acá? ¿Qué? Amigos, pues, acabamos de dejar. Al Yossi, allá encerrado en el baño. Bueno, Yossi que va a poder abrir la puerta, pero... Necesitamos purano, güey, porque este güey no trae dinero y lo quiero dejar aquí, pues. A ver en qué se va caminando, pide un Uber o a ver en qué, pero supuestamente ahorita voy a buscar la cartera porque dijo que la traía aquí. O solo que me había averbiado y no haya querido pagar la comida. Pero me dijo que dejó la cartera aquí en el carro y yo tuve que pagar la comida. ¿No? Sí, güey. ¿Hay que apurarnos, pierdo? ¿Por qué va a hacer? Si no, yo voy a ir a trabajar. ¿Te voy a cambiar? Ah, pues, pierdo. ¿Cómo estamos? Pero quiero mandar un saludo. Ah, pues, mando, mando. Compa Peperoni de Mazatlán, Sinaloa, pa' que vayan y lo sigan. Aquí vamos a dejar su Instagram y porque dice que anda buscando morra. ¿No está buscando morra? Ah, sí. Ah, pa' ahí te voy. No, de irme pa' Culiacán, de irme. Ah, si encuentras morra, se jala pa' Culiacán. Ah, sí, sí. Ah, respuesta. Ok, porque no, nada, es que no sale aquí el güey. Sigan, sigan, sigan. Amigos, pues, el Yossi se quedó en el baño. Eso le pasa por andar de cagón, pues. Donde sea, donde sea. Está igual que la chula, la neta. Donde sea, lugar que llega, lugar que le dan ganas de entrar al baño. Entonces, pa' que se le quite esa maña, vamos a pegarle un castigo. Vamos a dejarle un castigo porque, pues, pa' que se mete. Dicen que el que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y aquí vamos a dejar a Yossi. No se lo lleva a la corriente, ni nadie se lo va a llevar. Aquí se va a quedar. Entonces, sigan viendo por qué. Aquí se va a quedar. A ver si no está. Aline me agarra aquí. Hay mucha, mucho tráfico, mucho movimiento. A ver si no me cae ahorita ahí en la casa la de esta. Sigan, sigan viendo. ¡Vámonos! No se ve que salga, no se ve que venga, ni nada. Pues, vámonos. ¡Purín cielo! ¡A la bestia! Plebes, este vato no salió. Ya agarramos viada, ya salimos a sacarlo a lo más despejado. Pues ya ni quien nos pare, ni quien nos detenga. Yo sí, te quedaste. Te quedaste. Ni modo, ni modo. Ya le tocaba, ya le tocaba una bromilla porque, pues, me debe varias. Él se ha estado manchando últimamente. Dos, tres cosillas que también no hemos grabado, pero me ha estado... Hombre, y este vato que no se apura a ver si no sale el Yossi. Si van a hacer las compras navideñas, háganlas con anticipación porque... Para que no les pase esto. De quedarse aquí. El Yossi a la vista. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estás, güey? ¿Cómo? ¿Qué onda hoy? ¿Dónde estás tú? Pues aquí en la plaza, güey. O sea, vine a tomar y ya no estaban, pues, salían del baño, ¿qué? No, pues, pensamos que ya te había salido tú, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No, pues, es que ya nos salvamos un hueco si usted me dejó nuestro de baño? Eh, güey, pero es que como tardaste mucho, dije yo, este güey ya salió y ni cuenta nos dimos. ¿Dónde estás? ¿Acá ya vengo llegando a la casa? No, mami, güey, pues, ven por mí, güey, no tengo ni la cartera, pero tengo ni la cama, güey. Ah, ya vengo llegando acá a la casa, güey, es un traficar, güey. ¿Cómo me voy a regresar? Eh, güey, es que, ¿por qué te regresas, güey? ¿Qué cabeza acaba de regresarte? Si sabe bien que estoy en el baño, qué mamonera, está grabando una pinza de broma, güey. ¿Estás loco? Pues, si... ¿Tú te quedaste con la cámara? Ah, ya te conozco. Bueno, si no, si no vienes por mí, güey, te voy a dar la puta a su casa. Ah, ya, 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 ya. Eh, güey, es que, ¿para qué? ¿Para qué chingado te bajas sin dinero? A la bestia se enojó, güey, se enojó. Es por la bromilla que no creo que se enoje mucho con esta bromilla, no creo que vaya a pasar a mayores después de todo lo que me ha hecho a él. Pues, esto se me hace como que es poquito. Pero sigan viendo porque ahorita lo voy a esperar ahí en la casa, porque para allá tiene que caer. Yo sí que va a caer para la casa O una de dos, o va para la casa O no va, pero ya no me habla No, no creo que llegue tanto Sigan viendo, sigan viendo Porque yo ya me voy Les, pues aquí Voy llegando a la casa Voy llegando a la casa, el yo sí ya no me volvió a marcar Yo creo que ya, como ahorita Se dieron cuenta, me marcó cuando iba saliendo El estacionamiento, y ahorita Yo digo que ya debe de venir en camino, no sé En algún Uber, a pie, en camión En lo que sea Y pues, sigan viendo, sigan viendo Porque si viene, le voy a grabar Algunas otras tomas Y si no viene, pues hasta aquí va a quedar el video De este No, no se tiene por qué enojarse a la bestia Y si se enoja, pues que se enoje Él sabe qué pedo, y bueno, pues si no viene Hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Espero les haya gustado, denle mucho like a este video Y comenten, qué les pareció Comenten si se irá a Wittal Yo sí, si no se irá a Wittal Y pues, nos vemos en un próximo video